A los compañeros del colectivo Cerca y acto seguido va a subir va a subir la asamblea de la UBA para leernos un comunicado. La semana pasada un grupo de personas accedió al antiguo colegio San Juan de la Cruz en el barrio de La Rondilla para limpiar y retirar basura y escombros acumulados en el edificio. Su propietario, el ayuntamiento, no ha sido capaz de dar ninguna solución para este espacio en los últimos 13 años que lleva cerrado y abandonado y ha dejado que se degradara hasta llegar al lamentable estado en que se encuentra hoy en día. La reacción del ayuntamiento en vez de asumir su responsabilidad y mantener en condiciones mínimas el edificio ha sido soldar la puerta de acceso que estaba abierta. Hace ya más de un año Cerca presentó un proyecto de cesión al ayuntamiento para rehabilitar el antiguo colegio de La Rondilla y crear allí un centro social autogestionado. Cerca, a día de hoy, aglutina a 22 asociaciones del barrio y de toda la ciudad del ámbito social y cultural de Valladolid con un propósito común la rehabilitación y posterior uso colectivo de espacios urbanos degradados o en desuso como el Colegio San Juan de la Cruz. El proyecto de cesión se basa en estudios y análisis urbanísticos, socioculturales, económicos, arquitectónicos y jurídicos. También recoge y analiza ejemplos de otras cesiones en nuestra ciudad por parte del ayuntamiento a distintas asociaciones e incluye ejemplos de gestión y funcionamiento de centros sociales similares al propuesto que ya funcionan con éxito en otras ciudades como Madrid y Málaga, como la Tabacalera y la Casa Invisible. El proyecto de cesión se presentó al ayuntamiento el 23 de marzo del pasado año. La respuesta inicial fue positiva, aunque nunca tuvo carácter oficial. A mediados de octubre nos enteramos que habían presentado también otros proyectos pero seguimos sin tener información sobre los mismos. El ayuntamiento aseguró que tomaría una decisión antes de finales del 2011 y a fecha de hoy seguimos sin conocer siquiera los otros proyectos presentados. Posteriormente nos enteramos por parte de la prensa de que el ayuntamiento exigía un aval de un millón de euros para garantizar la rehabilitación cantidad que consideramos desorbitada especialmente desde un planteamiento social y de autogestión ciudadana como el que planteamos. De no presentarse dicho aval, el inmueble seguirá vacío hecho que no nos parece de ninguna manera razonable. El abandono del edificio no es solo una cuestión de falta de presupuesto municipal sino de prioridades. El ayuntamiento no ha asumido su responsabilidad de mantener en condiciones inmuebles como en San Juan de la Cruz dejando que se degraden mientras sigue construyendo obras nuevas con escasa demanda social como la cúpula del milenio y el puente de Santa Teresa de la Rondilla que han costado cada uno alrededor de 15 millones de euros. A pesar de todo, no hemos perdido la esperanza de que nuestros representantes políticos apuesten, como ellos mismos aseguran, por un proyecto de participación ciudadana real y den una solución al estado de degradación del antiguo colegio San Juan de la Cruz después de 13 años de abandono. ¡Alcalde! ¡Escucha! ¡Acerca está la lucha! ¡Alcalde! ¡Escucha! ¡Acerca está la lucha! ¡Alcalde! ¡Escucha! ¡Acerca está la lucha!